Que cabrón, pero porque me ponen a matar, a luchar contra bichos de élite, ¿será posible? Vale, ven por favor Le voy a proceder a... A cagarme en todo lo cagable A ver, eeeh... Hostia, esto me sube más sitio de armadura No tienes la estación suficiente para usar este, what? Ah, que es maya, no, espera Peliemos Que cabrón El bicho este Joder, que es un bicho de élite Es que esto, que la gente aquí se piensa que somos Los más capos Es que, fuera de tonterías A ver Ay, me han dado, vale, me han dado Un buffo para que, literalmente soy inmune A la magia, maravilloso Tú tanquea de fuerte, eh No le estamos quitando una mierda, pero tú tanquea fuerte Tardo o temprano tendremos que hacer algo Algo, algo habrá que hacerle No lo estudio porque tampoco puedo También te aviso Dale, 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 vamos What? ¿Qué estoy haciendo? Canalizando Me muero, me muero Eh, huye, 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 huye Huye Intento, intento yo Intento yo, bueno, tanqueármelo Intento yo liársela un poco Huye si ves que te va a morir Vamos las cargas Me muerto Hostia No sé si voy a poder aguantar, eh Voy a intentarlo, no sé si voy a poder A ver Venga, 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 venga La vida La vida Ay, Dios mío, qué justo Madre mía ¿Me muerto? No, no, no Me lo he cargado, pero por un pelo, eh Por un pelo Creo que te he hecho suficiente apoyo Aunque me lo haya palmado Eh, no, no, es eso Es que ha ido justo Es que está a punto de morir, eh A punto Uy, esa cosa ahí flotando La puta madre Madre mía Oh ¿Tú tenías la misión de ir a por este tío? Sí, ¿no? La daba la gorda de la tía esta La grande ¿Lo tenías esa misión? De volver en... La tía gorda... Ah, pues no, no La tía gorda es esa ¿A mí qué me ha dado esa misión? Pues mira a ver si te la puede dar Hombre, ya me jodería Porque lo llevas a... No, es que he... No, es que he hablado con ella Y me ha dado una misión Tú es que a lo mejor ya te había dado otra Eh... ¿Te ha dado una misión en un lago? O no ¿De matar bichos? ¿O matar no muertos? Es que es esa Sí, de... Ah, vale Pues cuando terminas esa tienes que matar al delite Bueno, pues Haces esa misión primero Y cuando tengas que matar al bicho delite este raro Pues bueno, pues me llamas Para eso Porque ya has visto que he jodido Lo primero que voy a hacer es irme a... A tomar por culo Mentira, me voy a ir a vender cosas Está bien Yo también debería ir a vender cosas Que tengo ocho huecos Que ya es bastante No, lo que... Yo no tengo trece Lo que estoy pensando es seguir a... A Ventormenta rápidamente En plan hacer un viajecillo Para ver cuánto me sale lo del vuelo Porque creo que son dos mil oros O tres... O cuatro... Es que cuatro mil No sé si... Es que cuatro mil No, yo creo que son dos mil oros Son dos mil Dos mil oros sí que tengo Entonces me voy a pagar lo de maestro de vuelo este Y aunque se me hago Porque así puedo volar más rápido Así que creo que voy a ir para allá Antes te voy a entregar todas las misiones Para sacar el máximo oro posible Mira, le voy a ir volando En medio de... El bache ¿Qué música más rara tiene esto? Juego 89 Juego 89 ¿Sabes qué? Según estás ahora Haces clic en tu montura Y pasa algo muy gracioso, ¿no? Sí, que te caes Nada más que yo no... Eh... Sí Bueno, no Te caerías al agua Entonces igual sobrevives Yo literalmente hice Esa gilipollez una vez El de... No Salté como un poquito antes Para llegar antes al... Al... Al suelo Porque tenía prisa Y dije Bueno, voy a... Voy a quitarme ya la montura Y llego antes Me tiré al suelo Y me quedé como a 20 de vida O a 30 de vida En plan, literalmente Salto desde dos metros un poquito más arriba Y me mato Y digo Ya me habría jodido Morirme aquí Que además no hay cementerio cerca Yo me habría jodido Pero bueno, por suerte No llegué a ese retraso Pero bueno Madre mía Nivel 80 Esto en mis tiempos Esto era el nivel máximo Esto ya era... Nivel 80 Era ya el nivel top Madre mía Y ahora ya no Ahora tengo que subir 40 niveles más Todavía me quedan por subir Qué pereza Por Dios Más cosas que pueda vender Más cosas que pueda vender Qué puta pereza Me vean el nombre A ver, señor Lleguemos este Ahí, ahí, ahí Ya estamos ¿Qué coño está pasando? ¿Qué coño está pasando De la facción Que está viendo aquí Un... O sea, están aquí Haciendo un holocausto ¿Qué cojones? Hostia, no, no Pero es que Un huevo a la fina hierba Que restaura Cien de salud Ojo Un saco de 10 casillas Ojo Un arcón de bronce Y lo aguante esto Aquí ¿Hace cuánto? No lo sé Lo voy a coger Hace 23 días Hostia puta Está hasta aquí Putrefacto Pudriéndose A ver el arcón ¿Qué mierda tiene? De eso por curiosidad Guerrera del paño Vale, una guerrera Con 5 de... Estaba con 5 de armadura Maravilloso Y luego aquí Objeto recuperado De no sé qué Bueno Hostia Que esto vale 7 de oro ¿Cómo lo recojo? A ver Recibir a junto Hostia Es una puta mierda Pero vale esto Vale dinero A ver Abrir todos Venga Qué guapo Estos son de plantas O algo Que se ve que se me olvidaría coger O lo que sea Hostia Pero Es que Yo te he mandado cosas A ver si encuentro yo Si no he visto esto Pero claro Me he rayado Te mando Voy a vender esto Luego he visto aquí Tengo una capa Una capa Capa de tela de torio No es mala tampoco Es un poquito malilla Pero joder Ni tan mal A ver Vamos a vender Mira Aquí no hay un puto busado Busca las tabernas O si no en En la ciudad Tiene que haber La ciudad del principio Tiene que haber No estaba el El barco Pero es que yo no estoy En la ciudad Yo no estoy en la ciudad Bueno Puedes ir con el Este de vuelo A la del puerto Ah mira Este tiene la montura Esta épica Aquí de guapa 14 casillas Quédame Tengo ya que una de 14 Ah no creo Mira me voy a reparar A la gracia guapo Con 8 Con 8 Sí 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 Bueno Sí Tengo 3200 Con lo cual Yes ¿Qué dice este tío? ¿Qué están diciendo aquí? No me estoy No me estoy Interrando de nada A ver Eh Vale No me queda Ah esto es para mandar Vale para Asunto Enviar dinero Uh puedo enviar puto dinero Tío me parece muy vasto esto No me gusta nada De verdad Que pongan tan alto el precio O sea Yo que llevo Días farmeando Literalmente llevo días Haciendo misiones Y mazmorras He sacado todo el dinero que puedo No he gastado en nada Prácticamente No he gastado en nada Prácticamente Y que me den solamente Y que me cueste 4000 de oro Es que Me parece absurdo De verdad Me parece absurdo Qué asusten No pasa nada Tío pero no me deja mandar Es que lo que quería mandar No puedo Eh Responder Devolver Ay dios mío Qué bonito No sé si amigo Que Dios se lo pague No obviamente Cuando 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 Que te has que comprar Una montura épica No te preocupes Que ya te ayudaré Cuando te compre Una montura Le digo a tu coño Oye Déjame No 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 Te lo pago yo Que bastante nos ha dado ya Que no solamente es esta cuenta Y la tuya Que también me ha dado En mi otra cuenta Que tengo el mierdas Esa nivel 2 También me ha dado mil pavos No A ver que yo no voy a comprar Otra montura Que yo corazón Que llevo No no pero es que Si os eso A ver Vamos a asesinar A toda la gente Que está aquí Ay muñerda Vamos a ver este rojo Oh Oh Dios mío Vale justo A tocar la morra No Quería probar Mi super mascota No Vale ya lo he aprendido Ahora es feísimo Me da igual la verdad Literalmente Como si tiene el skin De un ñordo O sea Donde era Monturas Aquí Saltas creo que por aceptar Tú No Yo lo he aceptado ya Vale A ver Voy a ir for rojo Presto Hostia pues es guapo A ver Ñon Está Hostia pues tampoco Va tan rápido Ah pues si Hostia 280% de velocidad Si si que va rápido Tomar por culo Bueno pues al final Parece que no va a haber Aquí nada No Pero porque está Dino de tracos azules Venga Burning Crusade Ahora tengo que ir Hacia Venir a daros De hostias Conmigo A ver Uy me ha visto Me cago en tu puta madre Pelea Pelea Toma desgraciado Hijo de puta Te voy a hinchar la cara Cabrón Te voy a hinchar la cara A Yoyas Voy a tener esto abierto A ver si me tengo que chetar De hecho voy a chetar ya Muere cabrón Hostias Que el mapa me sale verde Que donde va Que donde va Hostia me ha bajado mucho la vida Poti De poción De vida No puedo Hay una misión Que no podía hacer Muere hijo de puta Hijo de puta Hay que matar Ceguera Que tu padre es un puto chimpancé Dale like Y suscríbete Estoy peleando contra un mono Ay Y será verdad Que si Que es un puto mono de mierda Me está lanzando plátanos Pues cómetelo Que sos como Si Si me lo estoy comiendo Por eso me está matando el cabrón Estoy se engarrando Ah pues si Lanzar basura Deño ha aumentado un 15% Pero ser hijo de puta Que cabrón Normalmente la gente es hija de puta De verdad No no He esperado la pelea un rato Hasta que se me pase aquí La tontería Porque como tengo lo de ceguera Que le puedo dejar ahí jodido Pues nada Que estoy tranquilamente aquí esperando Bajemos Aterricemos Ay Que nivel tienes A ver si subes ya Para ir a Pandaria Bueno para que vengas a Pandaria Si me he conectado A las 8 de la mañana No estaba Me he ido a comprar Literalmente No sé Tampoco Se da igual Si en una hora Tampoco vas a subir Si de niveles Yo creo Muere cabrón Vamos Vamos Si Joder A ver si encuentro Algún puñetero Muere que hijo de puta Saco marrón No Su bolsa tiene Es pequeña Hostia 15 de oro Groto dorado Kiparita No sé Da dinero Hostia Un lotardo de placas Tú 55 de armadura Si Ya te he escuchado Es que estoy ahora mismo Intentando encontrar Alguien Que me arregle La armadura Pantalón 55 de armadura Revisa Bueno Es un Objeto de nivel 111 Con lo cual Vamos Si no es mejor Que lo que tú tienes A ver Pantalón Si Básicamente Es 10 puntos más Bueno 26 de fuerza 39 de aguante 19 de golpe crítico Más 14 maestría 26 de intelecto Vamos Que renta No sé Siempre me han dicho Que lo que tengo que hacer Es subir primero Aunque Tenga alguna Estadística más baja Pero primero Hay que subir la armadura Eso siempre No 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 A ver Que tengo que subir Aunque tenga De mayor nivel Porque siempre tiene algo mejor Aunque sacrifiques algún Hombre claro A ver Normalmente siempre sacrificas alguna cosa Pero Joder Lo que yo tengo es nivel 88 Esa boca Esa boca Esa boquita La caixa Te ama Siempre te digo A todos lados ¿Qué tengo que hacer? Buena pregunta Eso estoy preguntando yo Ahora con el gran ancestro Otoño Nublo En el montasterio En el bosque jade Aquí no hay naide Aquí no hay naide No me gusta alcanzar Me voy a la siguiente A ver Número 82 Hostia un boss Si ha de la ira Hay un Wither Bass Pues nada Abandonarme A la siguiente zona A explorar Joder Que bonito Es Pandaria Coño Ay Que bonito Que me emociono Vámonos Aquí las mascotas ¿De qué nivel se la adivina? A ver 25 Va a luchar con ellas Tu puta madre A ver ¿Esto qué es? Mata 10 destructores vinculados Ah Tengo que matar 10 catetos Pues yo lo hago Hombre Las misiones de matar bichos Son mi especialidad Yo me encargo Hoy en el 25º capítulo De hablo sin tener Ni puta idea En este En el episodio especial El lore de World of Warcraft Me comió de ensalada Me sentó mal Fui al médico Y no sabía Que es lo que me sentó mal ¿Qué? ¿No te ha pasado Alguna vez que has comido algo Te has sentado mal? Y realmente Bajar al médico Es que no sé Lo que he comido Que me ha sentado mal O no sé Lo que me ha sentado mal Y dirán Vale Para tu casa Crack Nunca me has mandado No me has mandado Nunca para mi casa Lo decía Lo del web Porque es que seguramente La mitad de las cosas Que hayas dicho Estén mal Pero bueno Lo he dicho Porque lo he dicho Más o menos de memoria Aunque tampoco creo Porque justo el otro día Me vi La historia así resumida Del Google Worker Resumida De lo que es El universo En general Pues sí Un poco pereza Porque fue hora y pico De vídeo Pero dije Coño No tengo nada mejor Que hacer Como la voy a ver Luego ya está El héroe de los personajes Pero Ya los personajes Me sudaron un poquito La polla Fíjate lo que te digo Ay sí Pollas Pollas Pero Pero puede ser En vinagre O sin en vinagrar No No me gusta el vinagre Hostia Que hoy O las cosas Huelen tan mal Como el vinagre Es que oler vinagre Y digo Hago Literal Con lo rico Que están los pepinillos En vinagre Tampoco Fíjate Me dan asquete Oh Mira Una tabernera Está buena Está buena Está buena Está buena Instructora de arqueología Digo A ver Voy a hacerme Invisible Aprender Y vamos a tocarle el culo A unos goblins Aprender Una pandare Cachora Pandare cautiva Está en plan Por favor Tengo miedo Por favor Me está vigilando Guido Estoy temblando Quiero aprender A ser camarero Que ensignen A ser camarero 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 Una de qué Una de Una de Keptu Y anchoa de playa No Tortilla Una de qué Acachu Anchoa de playa Lo sé Es malo Pero malísimo Ni de pillado Solo sé A ver Tenés ketchup Sí Tenés que Chupármela En serio Una pregunta ¿Lo has visto gris? No No Yo veo en color ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Mirada! ¡Soltadme putos! Chiste malo del día Contado por Samu Joder Que el turio Era malo cabrón Lo mío era I got to Anchoa de playa Es la canción Es la 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 ¿Por qué no me dejan pasar para allá? Es un de nivel 80 y no me deja pasar Que hostia tú Que me muero pero de verdad Me da un infarto Huevos con aceite Hey Huevos con aceite Huevos con aceite Anymore ¿Qué me ha pasado? ¡Que me he convertido en un bicho! ¡Que me he convertido en un bicho muy feo! ¡Ay! ¡Se acorra! ¿Qué me ha pasado? Que me han convertido en un feo ¿Qué es esto? Soy del Minecraft ¿Me he convertido en una vieja fea? Malición de Batrull Transformado Me han transformado en Mario Ah Pero te han convertido en una vieja Con una fea vieja En ambas cosas Ya se va a quitar la malición Hostia Acabo de entrar en Acabo de entrar en un sitio Ey ¿Sabes lo que no estoy haciendo? Eh... ¿Yo dónde coño estoy? Casi, casi Igual se me está olvidando Buscar cola para una puta mazmorra Bien Comamos mazmorras Pero que voy a morir Joder Voy a morir Tengo sueño Pues Un café Lo arregla todo No me gusta el café A mí tampoco Pero bueno Si le echo tres cucharadas de azúcar Sí, claro Pero... Pero a mí con eso Lo tomaba cuando estuve trabajando la temporada Es acostumbrarse Es acostumbrarse como todo O sea A mí el alcohol no me gusta A lo mejor si lo veo todos los días O por ejemplo Algo mucho más sencillo La Coca-Cola No me gusta la Coca-Cola Y la gente habla No le gusta la Coca-Cola ¡No le gusta la Coca-Cola! ¡Qué hijo de puta! ¡Bueno, cabrón! Y yo Vale, tranquilo Joder No, pero no me gusta Es que la bebida con gas en general no me gusta Lo siento Cada uno es libre de que le guste una cosa u otra Bueno, no es que no me guste Es que no lo tolero Es que no... Se me repite Demasiado Eres intolerante a la Coca-Cola No, a la bebida con gas Es que Si me vieras Uy, va, que me muero Si me vieras en el directo este que hacía de 12 horas Porque claro, es un directo de toda la noche Entonces, evidentemente, pues me pillo un Monster o lo que sea Pues para aguantar bien Para no estar a las 5 de la mañana reventado Joder Pues cada vez que le doy un sorbo A la esta de Monster Que además está recién abierta Que tiene todo el gas ahí rico, rico Vaya caras que pongo Luego la gente se ríe En plan, ¿de qué? Pero exagerado, ¿qué haces? Y digo, que no estoy exagerando De verdad, que no es Que no es una broma Que no es un sketch Que no es nada Que no me gusta No sé, pongo cara de estar bebiendo cianuro Que de verdad, que no puedo Que me muero, joder ¡Ay, ya sé! Hostia, ya sé lo que es esto ¿O no? ¿A quién hemos jugado ya en esta mazmorra? Si la hemos jugado, a mí me echaron Sí, no, es que no, no Me suena que no la terminamos ¿O no? Igual Podría ser que me lo estoy inventando Pero me suena No, a lo mejor estos bichos ya existían Pero no Pero te voy a Atontar a este Inmune Tu puta madre Vale, este no es inmune Ya está Vienen a por mí Niggers Hostia, los he dejado un poco grogis Un poquito, ¿no? Sí, ¿verdad? Creía que era inmune No, el legionario se inmune El legionario se inmune a los porrillos Empieza ahí el legionario Nadie en el tercio sabía ¿Quién era ¿Quién era aquel legionario? Tan audaz y temerario Que a la legión se alistó Hostia, pues sí que se puede tunear Nivel 70 Nivel 70 Nivel 70 Nivel 70 Adivina, yo también soy nivel 70 ¿Por qué me bajáis el nivel, cabrones? Tengo un problema Y es que No sé por qué Al haber llegado a Pandaria El iconito de los combos que hacía No me sale ya en mi HUD Solamente me sale cuando estoy delante del personaje No me sale en mi cono Y me cago un poco en la puta Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Qué remedio, ¿no? ¿Dónde estás? ¿En Rasga Norte? Estoy en la mano Pero en Rasga Norte Sí, en Rasga Norte Vale ¿Qué nivel eres? 72 Ahora mismo Ya Vamos a ver si podemos subir un poquito El problema es que Me dan misiones De Ay, la puta No puedo hacer misiones de Pandaria Vaya por Dios Gracias, eh No, vamos a hacer misiones Para que suba el nivel A ver No, podemos hacer mazmorras Sí, eso es a lo que me refiero Mazmorra del paso en el tiempo Si te cambia por bienes Se lo vendió el paseo En el tiempo de las capitales A ver, hay una cosa Que nos da dinero Y nos da unas monedas En vez de cartera Nos da monedas Como para intercambiarlo Por bienes y servicios Entonces voy a elegir esa Porque tiene pinta De que esto puede Se puede ganar mucho dinero Y yo sigo diciendo Que necesito mucho oro Porque te da un huevo de oro Y parte del otro El que la mamora Sí, da bastante oro Yo de hecho Ya estoy recuperando bastante Bueno, aunque estoy ahorrando Como un cabrón Pero Estoy recuperando todo el que pueda Yo no puedo ahorrar Si tienes que ahorrar Porque cuando iras a nivel 80 Te va a recuperar Te va a comprar una montura Volada Y lo sabes Y yo te tengo que dar 856 de oro Así que ya estoy ahorrando Vamos Necesito más dinero Que me meta a donde Aquí No, que es malo Aquí Y enseñarles la polla Tío, yo estoy muy inteligente Vamos a ver Lo que tenían que haber puesto Era uno donde sale cada fallo Es un cateto Podría salir más rápido Que me ¿Sabes? Porque 18 fallas Que no entiendas Porque 18 ¿Qué número más arbitrario? No podían ser 10 No, 18 Vamos a lograr esto Todo lo que se pueda Venga, hosties No, me han asustado No Que pierdo mi dinero Asustado Por el poder de Andorra Vamos Empiezo a evadir Venga, evadir impuestos Toma Mira como he evado mi capital Hijo de puta ¿Qué digo, tío? Donde digo, 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 tío Vamos Mi pasiva Andorra Es que gano Un paquete de cigarrillos Por hora Madre mía Eso Eso también lo ganan Los de Gibraltar, eh No, pero es que Ya, pero Porque me copiaron La pasiva Porque son unos vagos En vez de inventarse otra No, pero la de Gibraltar Está más cheta Las de Gibraltar Son más Son más paquetes Igual En Tenerife Se pasa lo mismo, eh No, Tenerife Es más Es más suave La pasiva La pasiva racial Es más Está más controlada Puede Puede extraer Ahí son más de Bananas más grandes Y tal Pero también tiene La habilidad especial De tener impuestos bajos Empiezan ahí Que te bajo el impuesto Y empiezan ahí A bajarlo Ahí a tupe No podrás derrotarnos A todos Dicen Vaya Pero si es justo Lo que acabo de hacer Lo amo Sobre todo su inteligencia Y yo sobre todo su léxico Está a muerte Está a muerte Ya la es Está a muerte El diputado En serio En cuanto estemos a punto De terminar Le podemos echar Oh no No Es decir Ya podrían Venir A La Vez Cullons La estrategia No es Lo Suyo Dicen Tu puta madre Si que No tiene estrategia Y yo Bola Te voy a preguntar El por qué ¿Por qué? Ya me voy yendo Aquí al lado Es la última facha A por la última facha Facha no No falla Pero también A por les faches A Eonus Que quiero ese de Mataemos a los faches Cuidado Que no me aturdas Cullons Ya está Que te empiezo a disparar Pilote se me queda solo Eh A ver No se enfurece Empieza Me cago en Dios Venga por favor Un poquito más De vidilla Compañero Piti Macota de Mailand Ah tiene varias Agabó Es Cazadores Aquí solo hay cazadores Y brujos Si es que los cazadores Dominan De hecho Estoy viendo que Guerreros hay pocos A lo mejor es porque Ya tenemos Ya tenemos un Tankar Y entonces pues no hay tanto Pero Es curioso Morite punto 6 de oro He subido de nivel Que máquina no 8 de oro Me llevo la piel Básicamente 1 2 3 4 5 6 7 Soy el líder 7 objetos Espera hay que llevar el vial a A la casa de tu puta madre Espera hay que llevar el vial eh Vamos para allá ¿No? La apertura del portal oscuro ¿No te dice que es en otro lado? ¿Dónde hay que llevar esto? Lleva el Me cago en tu puta Ay mierda Joder Me han tirado de la Esta No me dicen Me dicen que tengo que llevarme esto A algún lado O algo ¿A ti no te has salido Del vial oscuro ese? La misión Sí En la apertura de no sé dónde Ah si es aquí coño Vale vale Es aquí Es aquí Es que soy un máquina De verdad Salgo de la mazmorra Y me pongo a caminar Y me quedé en la zona De los orcos Esta Es que soy Es que soy especial Digo voy a ponerme A caminar tranquilamente Ya hay 27 millones de tíos A ver Es que soy un máquina Ligado a la espalda Vale Nivel 88 Ligado a la espalda Nivel 82 Ah bueno Es un hueso Estás a nivel 73 Tú no serás un crack de cracks ¿No? De esos Que se llaman ¿No? No Soy todo mi rabo Usa el portal de vuelta Me atormenta Una polla Yo no quiero volver No quiero volver a casa Me gusta este sitio Lo que pasa es que Veniendo esto Veniendo esto Veniendo esto Hay que tener cuidado En las zonas En las misteriosas zonas De Pandaria Eh No vaya a ser Eh Eh Que pille algo Eh Eh Guiño guiño Codo codo Referencias Pues si te digo Lo que he hecho hoy Te ríes No, no A ver si puedo subir Un nivel más Eh Espérate que estoy En la cinemática Súper interesante Aparece un chino Ha dicho Eh ¿Qué pasa aquí? ¿Un chino? Sí Está diciendo Alto Ah vale Que esto es el primer Pandaren que te encuentras Dices Hola chicos Soy un panda A ver A ver A ver A mí ¿Me comece el trago? Taranzu No pretendemos Hacer los daños Pua le corto la cabeza Este no es lugar Este no es lugar Este no es lugar Para explicar explicaciones Sí, sí Esperate que cojo las misiones Guapo En plan Paso de ti Ya está Aceptar Estamos en guerra Espérate Vamos a bajar tensiones No Uy Ya sé lo que voy a hacer Barra besar Mira que guapo He besado al panda Y no hay pelotas A besar A uno de tus gatos En la boca Pues lo he hecho No pasa No joder Son mis gatos Coño Adiós Bueno Pues abrimshin Ha dicho Y yo Vamos aquí A hacer cosas De bien Y he dicho No, no Vamos a pelearnos Contra la horda Y ha dicho Vale Matad a la horda Son unos hijos de puta Vale Pues como hijos de puta son Hostia Pues los orcos Entraron aquí En un portal Y se cargaron Toda la zona Y todo el bosque Y todas las cosas Que había Y fueron a por los humanos Y casi les revientan Y fueron ellos Los que empezaron La guerra Porque invadieron Esta zona aquí Por la cara La verdad es que yo no sé Para que luego digan Pero Son unos cabrones Importantes Luego no sé Como lo justifican Yo soy pro horda Es como Tío Que estás con los malos Ellos Ellos empezaron Invadiendo acero No me toque los cojones Es verdad De hecho Es que No, yo no tengo Ni puta idea Pero sí que sé algo Entonces Y yo sé que los orcos Entraron aquí invadiendo Y dijeron No, aquí En nuestro mundo No morimos de hambre Vamos a invadir otro Y claro que vinieron Y decían Oye, campeón Que era que fiera Máquina bastón De que este mundo Ya está ocupado Que ya estamos nosotros Y dijeron Vale Y se liaron a hostias Y claro pues Ahí empezó la guerra Y luego estaban Los renegados Que eran una facción propia Los no muertos Que luchaban contra Contra arzas Sí, sí De hecho luchaban contra arzas Sí, contra el rey lich Eran no muertos Pero empezaron a salir A silvanas Que silvanas Se hizo de la horda O sea, silvanas Era de los renegados Que era el que luchaba contra Estaba como en un tercer band Era como horda y alianza Luchaba contra el rey lich Pero no Pero al final se unió a la horda No sé por qué Pero se acaban uniendo Y es como joder Es más Silvanas ahora mismo Es la líder de la horda Que yo me quedé ¿Cómo? Digo, pero si los líderes de la horda Son los orcos Si son como los Los más capos Pero no, no, no Silvanas Y antes de ella Que me parece Yo estoy hablando de memoria Pero me parece que era En Pandaria No Pandaria Pandaria, Pandaria Sí, fue Pandaria Vale, cuando acaba Pandaria Toda la cinemática de Pandaria Cuando acabas Toda la misión Toda la expansión Spoiler Agarros No, no Bueno, el juego Cuando era Pandaria, sí Agarros Guito Infernal Que era, digamos El líder de los orcos Pues se ve que dice una cosa muy chunga Y los Y han dicho Macho, la has cagado La has cagado Ya está, la has cagado Entonces están ahí Los de la horda diciendo Hijo de puta Y lo van a juzgar y tal Y se lo llevan Para juzgarlo Y ponen de Y ponen de líder A Al 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 rey de los trolls Bueno, al rey Al líder de los trolls Lanza sangrienta Me parece que era No sé qué lanza sangrienta Que son los trolls Le ponen de líder De la horda Vale, pregunta ¿Has visto la película de ¿Yo qué? Por favor, eh Por favor Por favor De hecho, ahí es cuando sale Lo que estaba diciendo antes Ese es precisamente el momento En el que entran los orcos A invadir El nuevo mundo Precisamente es eso En plan, cojones Que habéis entrado vosotros Me parece la mayor mierda Que hay En una película A mí, bueno Me gustó y eso Porque también es que Con el poco cine que veo Pues para que no me guste algo Yo veo tres explosiones Y digo ¡Wow! Es maravilloso Entonces Pero bueno Uy, se ha buqueado En la animación Entonces eso Pues sí Estuvo interesante Y eso Tendré que preguntarle A mi cuña A ver qué le pareció Pero sí que es verdad A ver, tampoco Eso no cuenta la historia Del World of Warcraft Eso es del Warcraft Es una De hecho la película Se llama Warcraft No World of Warcraft Si mal no recuerdo Si es Warcraft Vale, porque es eso Porque te cuenta la historia Del No sé si ese era El Warcraft 1 Me imagino que sí Pero es eso Pues cuenta Pues básicamente Cómo Cómo entran los Los orcos Desde Draenor O sea Terrayente Que en aquella época Era Draenor Y bueno Pues invaden toda la zona Y eso Entonces claro Es como Vamos a ver Que tú quieras O no tal Pues tú mismo ¿Sabes? Pero evidentemente Pues joder Son unos cabrones Porque vale Vale que digan No, es que en nuestro mundo Estamos muriendo de hambre Ya, pero Este mundo ya está ocupado Sois invasores Sois los agresores Eso está claro Hola ¿Nos pueden dejar vivir aquí? Eso sería una buena forma de llegar Si hubiesen dicho Oye, mira Vamos a estar aquí Vamos a intentar no molestar a esta gente Pero no, claro Son orcos Tienen que matar gente Y es como, ¿vale? Para que luego digan Ah, yo soy pro horda Porque los de la horda Son muy buenos Y yo, sí, sí Son buenísimos Son buenísimos Es comiendo joyas Se cargan el primero Joder, no, hombre, no No, pero se cargan el primero Que ven así en plan Humanos, a tomar por culo Ja, 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 ja Soy malvado Voy a matarte Hijo de puta Pero claro Esto al final Es una putada Luego el resto Se fueron uniendo Un poco más por conveniencia Los Los goblins Por ejemplo Eran más o menos neutrales Hasta cataclismo Se supone Se supone Pero luego Sus ciudades Fueron devastadas Y se fueron con la horda Dijeron Bueno, vamos con la horda Toma por culo Podríamos estar Podríamos estar En ambos bandos Pero no Vamos a ser horda No, no sé Su justificación tendrían Me imagino Y luego Luego estaban Luego Argen Que Bueno, pues Son básicamente humanos Que los Que Pues tuvieron una maldición Y ya dijeron Oye, pues Vamos a irnos Con esta gente ¿No? Pues se cuidaron Amurallaron un gileas Y dijeron Vamos a irnos a la alianza Pero claro Esos ya No, esos Vamos a comer pollas No, tío Porque toda la solución Para ti siempre es comer pollas De verdad No sé Se me ha pegado de alguien Pues Que me muero Joder Entonces Pues es eso No sé si me acuerdo De algo más Ah, bueno Si los elfos de noche Que luego se convierten En elfos de sangre O altos elfos Bueno, se supone Que vienen de ahí Que los elfos Los altos elfos Los elfos de sangre Precisamente al principio Eran elfos Es decir Estaban con la alianza Precisamente No sé en qué momento Pasan a salir de la horda Ahí ya sí que Me he perdido Preguntámosle a tu cuyao No, luego Ahora cuando se conecte Le pregunto Porque sí que es verdad que Esa Esa parte Esa parte de lore Justo Ese día no fui a clase Fíjate Eso me lo perdí No me acuerdo Por qué Por qué era eso Pero bueno Que sería interesante Saberlo a lo mejor Porque es eso Porque eran altos elfos Yo creo que es que Hubo Creo recordar Que era por desaveniencia Con los humanos Voy a un par de desavenencias Y dijeron Mira Soy muy gilipolla Y nos vamos a ir con los otros Y ya está Joder Pero Aún así Que en cada expansión Estuvieron al Vamos Estuvieron ahí a Contra las cuerdas No sé en qué expansión hicieron Que bueno Que Ventormenta básicamente La asedieron Y yo no Ventormenta Hijos de puta Creo que fue Ahora sí que hablo por Creo que es Battle Foracer No me acuerdo Si fue con los otros En una de estas Asedían Ogrimar Asedían la capital de la horda Creo Y en la otra Asedieron Ventormenta Y es como no Mi Ventormentita Cabrones Pero bueno Dios por Dios Tengo a uno Que lo está llevando Aquí toda la silla Que lo está llevando a todos Que lo está llevando a todos